Muy buenas tardes, buenos días a la hora que usted nos vaya a sintonizar en este momento. Estamos en su programa Palabra Viva, un día más en el que el Señor nos permite la oportunidad de compartir con usted la Palabra Viva del Señor. Bienvenidos nuevamente en el amor del Señor. Les saluda su hermana Francis López desde la diócesis de San Pedro Sula. Y hoy nos acompaña nuestro hermano Milton Carvajal desde la diócesis de Santa Rosa de Copán en un lugar llamado Cucuyagua, si no me equivoco, ¿verdad, hermano Milton? Bienvenido. Así es, hermana. Así es. Mucho gusto saludarle y pues estamos listos ya para llevar la buena noticia, ¿verdad? La Palabra del Señor a todos aquellos que están sintonizándonos, que ya se vayan conectando para recibir esta bendita palabra. Así es. Y en esta ocasión, pues a través de los diferentes medios, ¿verdad? De que tiene Suyapa Medios, las plataformas diferentes que hay en Facebook, en YouTube, si no logra verlo pues en directo en este momento, en vivo, después puede buscarlo, ¿verdad? En las diferentes plataformas que se encuentran en la internet. Así es que nos vamos a disponer a entregarnos a las manos del Señor y quiero invitarle que en este momento lo hagamos a través de un salmo. Estamos en un programa que se llama Palabra Viva, entonces lo vamos a hacer a través de un salmo. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos brindas. Por esta nueva oportunidad, Señor, en que nos tienes respirando y contemplando todo lo que hay a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, de todo corazón, como dice el salmo, porque tú pones la palabra en nuestra boca este día. Porque tú pones, Señor, en nuestro corazón el deseo de buscarte, el anhelarte, el necesitarte, Señor. Bendito seas en esta hora del día. Bendito seas por lo que has hecho en mí. Bendito seas, Señor, por lo que seguirás haciendo en nuestra vida. Te encomendamos en tus benditas manos la palabra que se va a compartir en esta tarde. Te encomendamos en tus manos todo lo que tú quieras hablarnos, dirigirnos, hacernos llegar a nuestro corazón. Porque tú quieres, Señor, tocar la puerta de nuestro corazón este día. Y solo necesitamos abrir esa puerta para que tú entres a cenar con nosotros y quedarte con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que la fuerza bendita de tu Santo Espíritu nos acompañe. Que el Espíritu de Dios nos llene de energía, de fuerza, de ánimo, disponibilidad. Que nos dé paz y fuerza. Bendito seas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Amén. Y continuamos en esta semana hablando de un tema bien importante que vamos aprendiendo día con día. Empezaban los hermanos en esta semana a hablarnos de lo que era en sí la vocación, ¿verdad? Y hay muchas formas de vocación. Entonces después hablábamos de lo que era la vocación de ser hijos de Dios, la vocación a la santidad. Y hoy nuestro hermano Milton nos trae otro tema relacionado a la vocación. Así que quedamos en sus manos, hermano Milton. Muy bien. Gracias, hermana. Gracias. Como lo decía nuestra hermana y lo compartía, pues seguimos hablando de estos temas que se han venido hablando en el transcurso, ¿verdad? De este tiempo, de esta semana. Y hemos hablado de las vocaciones. Y hoy, pues, vamos a hablar de la vocación laical. ¿Y qué podemos decir de la vocación laical? Para poder adentrarnos y reflexionar en este tema, vamos a leer la palabra en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra del Señor en San Marcos 16, 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se baptice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Palabras de Dios. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que en esta hora nos están siguiendo a través de Suyapa TV, Suyapa Medios, ¿verdad? O en cualquiera de las distintas plataformas. Que el Señor bendiga a todos los hermanos, ¿verdad? Que nos siguen. Bien, estamos en este tiempo hablando de la vocación. ¿Y qué podemos decir de la vocación? La vocación laical, el pueblo de Dios. Cuando estamos hablando de laicos, estamos hablando de personas que estamos al servicio del Señor. Quizás no con una consagración sacerdotal, pero que servimos a Dios igualmente. Trabajamos dentro de la iglesia, desempeñando cualquier actividad, ya sea dentro de la renovación carismática, desde un triple ministerio, desde cualquier punto donde usted. Puede ser que sea en el servicio con los jóvenes, cualquiera que sea su actividad dentro de la iglesia. Ese es un laico, alguien que desempeña un trabajo, pero no con una consagración sacerdotal. ¿Y cuál es nuestro, cuál es el trabajo de un laico? ¿Cuál es el trabajo que desempeña un laico? Pues el trabajo que desempeña un laico es de evangelización. Nosotros fuimos llamados para algo. Nos dice la palabra en el evangelio que acabamos de leer, que nosotros tenemos un llamado. Hay gente que todavía se sigue preguntando, ¿y usted qué hace en la iglesia? Y cuando le preguntan qué hace en la iglesia, no tienen una respuesta. Vos a nada vas, mira que vos aquí, que vos allá. Usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Usted y yo tenemos un llamado ya, nosotros ya tenemos una tarea por la cual debemos de estar realizando, la cual debemos de estar llevando a cabo. Usted no puede andar perdido o perdida preguntándose, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi misión en la iglesia? Su misión es llevar al mundo, llevar y anunciar la buena nueva, la buena noticia, ayudando a las personas a que crean, ayudando a las personas que se van a bautizar. El que crea, dice la palabra del Señor en el evangelio que leíamos, mire. La creación, el que crea y se bautice será salvo, ¿verdad? Y el que se niegue a creerlo, pues será condenado. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos, somos agentes, destinatarios de la buena noticia. Nosotros somos alguien que esté encargado de anunciar la palabra. Marco 16, 15 ya lo dice, ¿verdad? Vayan por todo el mundo, entonces nosotros debemos de ir. Cuando estamos ahí hablando también relacionado con el tema de Mateo, capítulo 20, capítulo 20, versículo 3, 4, dice, vayan ustedes también a mi viña y yo les pagaré lo que es justo. ¿Ves? Nos está llamando a trabajar, nos está llamando al servicio. Pero la palabra también es, mire que tiene una gran realidad. Dice que somos muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Hay en este tiempo que estamos viviendo, hay personas que son líderes, pero están llenos de miedo, están escondidos. No sé en qué lugar se encuentran, desaparecieron. ¿Dónde deberíamos estar anunciando la buena nueva? La palabra viva, como es el título, el nombre de este proyecto. La palabra viva. ¿Viva por qué? Porque hay poder en ella. Y eficaz, ¿por qué? Porque no falla. Así que nosotros debemos de estar con un corazón dispuesto. Nosotros tenemos que tener un corazón de pastor. ¿Y cuál es ese corazón de pastor el que está ahí para cuidar, para velar, para ayudar, para llevar la buena noticia? La mayor, ¿sabe qué es el fenómeno más grande que atraviesa nuestra iglesia? El fenómeno más grande es que los que fuimos llamados por el bautismo, y que se nos hizo mención en el bautismo y que pasamos a formar parte de la familia de Dios, la familia de Cristo, que pasamos a formar parte de la iglesia de Cristo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No tenemos conciencia. No tenemos conciencia plena de lo que significa haber recibido el bautismo. Se nos olvidó. Y dicen, esta misión no es anunciar la palabra. Eso solo le toca al sacerdote. A mí no, porque yo solo asisto a la iglesia. Yo solo me congrego en la iglesia. Yo solo voy a la iglesia. Voy a misa, los domingos, a renovación, a grupos de oración. Pero hasta ahí yo, yo no tengo ninguna misión. No, hermano, usted tiene una gran misión. ¿Y sabe cuál es la cosa? Que cuando estemos delante de Dios, Dios nos va a pedir cuentas. Estamos llamados. Estamos llamados, hermanos. Estamos llamados a llevar la buena nueva, la buena noticia. Por lo tanto, que si somos y nos decimos a ser llamados católicos, porque usted le pregunta a una persona y todo el mundo va a decir, ¿usted es católico? Claro que sí, yo soy católico. Entonces, si somos llamados a ser católicos, que se nos note que somos católicos. ¿Verdad? Que somos laicos comprometidos. Que estamos, somos personas, somos laicos que estamos dispuestos a llevar la buena noticia. A estar parados en la brecha. Ahorita no es tiempo de estar quizás allá escondidos o con miedo, ¿no? Este es tiempo de anunciar la palabra. Por lo que está viviendo, la palabra no se detiene. Por lo que estamos pasando, no es que significa que vamos a detener todo el trabajo y que mejor nadie predique, que ya nadie hable de Dios, que no, al contrario. Este es el tiempo de estar parados sobre la brecha y hacerle guerra, ¿verdad? Hacerle guerra al enemigo para que no tome este tiempo para aprovecharlo para atraparnos. Porque el diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el león rugiente aquí es el Señor y él es el que tiene el control. Los laicos son cristianos incorporados a Cristo, ¿por quién? Por el bautismo. Y forman parte del pueblo de Dios. Y por ende, participan. Nosotros somos llamados, ¿a qué, hermano? A ser sacerdotes, profetas, a ser reyes. Usted no es cualquier cosa, hermano. Usted puede andar en un carrito todo viejo, como decía un hermano ahí, pero ahí va una hija de rey, ahí va un hijo de rey. No importa, usted puede vivir en un ranchito, en un ranchito humilde, pero ahí está un hijo de rey y, por lo tanto, ese ranchito se convierte en un palacio. Así que, hermanos, estamos llamados a evangelizar. Usted no puede estar diciendo a estas alturas de la vida o a estas alturas del partido, yo no tengo nada que ver con anunciar la palabra. No, si fuiste bautizado, ¿verdad? Entonces tienes un compromiso, un compromiso de anunciar la palabra, un compromiso de anunciar la buena noticia. No de estar diciendo ahí cuántos confirmados de COVID hay en el país, sino de anunciar la buena, nueva, la palabra de salvación, la palabra que trae sanidad. Porque hay poder en ella, hay poder para sanar, para salvar, para liberar. Miren, para perdonar pecados, para perdonar pecados. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la tarea nuestra en nuestras familias? Vaya, un laico está comprometido a llevar los valores cristianos al corazón, al corazón, al corazón de las personas, al corazón de todo el mundo, ¿verdad? Así que debemos siempre sentirnos que no somos cualquier cosa, sino alguien que se comprometió. Entonces, un laico es una persona que ejerce su misión fuera del ambiente clerical. Le está bautizado. Quizás no tiene un sacramento, un sacramento de orden sacerdotal, pero eso no significa que no es llamado a anunciar la buena noticia. Así que, hermano, tú que me estás viendo a través de esta pantalla, ahí donde estás, yo te invito, hermano, que te levantes en el nombre de Jesús y que le pidas al Señor que te dé fortaleza, ese espíritu de fortaleza para anunciar la buena nueva, la buena noticia. No nos podemos quedar callados. No podemos callar nuestra boca. Tenemos que anunciar la palabra. Tenemos que dar a conocer que estos tiempos, hermano, que estamos viviendo, son tiempos que están anunciados. Hay gente que está trazadita de noticias. Hay gente que está trazadita. Bueno, y esto no lo esperábamos. Sí, ¿sabe por qué no lo esperaba? Porque no está leyendo la palabra del Señor. Porque no está de acuerdo con los acontecimientos que nos va dando las Escrituras. Por eso es nuevo. Pero esto no es nuevo, hermano. Estos acontecimientos no son nuevos y van a suceder. Y vienen más. Y aquí para allá vienen los temblores. Y no se preocupe. Pero usted tiene que estar. Tiene que conocer la verdad, hermano. Por eso no hay que tener miedo. Yo le invito a los hermanos. No tengan miedo. No tengan miedo. Tan solo crean. Crean en el único Hijo de Dios y seremos salvos, dice la palabra. Así que hay que aferrarnos a la palabra del Señor. Y quiero cerrar con esto. Invitarles a que como laicos comprometidos, anunciemos, anunciemos, anunciemos la palabra. Contra viento y contra la marea. Así que preparados para anunciar la buena nueva y la buena noticia, hermana Francis. ¿Verdad? Así es, hermano. Y mire que recordaba, hace un tiempo yo recibí una charla con Monseñor Ángel Garachana. Y él decía que los laicos, bueno, la vocación laical, ¿verdad? Es complementaria a la vocación religiosa y a la vocación sacerdotal. ¿Por qué? Decía él, no pueden haber solo sacerdotes sin laicos. Porque entonces un sacerdote sin laicos no puede hacer nada. Y los laicos no podemos estar solos sin sacerdote. Porque también necesitamos de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces mire cómo estas dos vocaciones, a la vocación religiosa, a la sacerdotal, con la vocación laical, mire, debemos trabajar juntos. Porque somos todos una misma iglesia. Y hermano, usted decía algo bien importante. El laico va a llegar a ambientes donde el sacerdote no puede llegar. ¿Verdad? Entonces el laico llega más allá. Tiene un rango, ¿verdad? Más amplio porque va a llegar a lugares donde el sacerdote no va a entrar a la empresa. A evangelizar en la empresa y en mi trabajo. El sacerdote que va a las montañas va a veces una vez al mes. Pero el laico, el celebrador de la palabra que está comprometido, es el que allá todas las semanas está presente, ¿verdad? Entonces el laico realmente, todos somos laicos. Y ojalá que todos pudiéramos realmente asumir ese compromiso de un laico. Como dice mi sacerdote del párroco de aquí, de mi parroquia. No calentar bancas, ¿verdad? Sino un laico que realmente está en acción y dispuesto, ¿verdad? A lo que la parroquia necesita o lo que la iglesia necesita. Porque siempre se ocupan, ¿verdad? Siempre. Si vemos a veces las mismas caras, es porque no hay laicos que quieran realmente asumir un compromiso de evangelización, ¿verdad? En el ambiente en que nos toque. Así es que estamos con un gran compromiso todos los laicos. De ser, mire, unidos con nuestros sacerdotes, donde hay actividad religiosa. Y unirnos para seguir con la misión, porque esto no se ha detenido, ¿verdad? Así es que, hermano y hermano, quedamos con un propósito y con una meta, ¿verdad? A comprometernos más. Y la misión no se para, la misión continúa, ¿verdad? Por eso estamos de pie. Y aquí estamos, mire, en medio de todo, bajo nuevas formas. Aquí estamos sirviendo al Señor, porque lo amamos, porque lo seguimos, porque Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Así es que, qué gusto compartir, hermano Milton, con usted. Un gusto que usted haya abierto las puertas de su casa y las de su corazón para que esta palabra viva haya llegado. Y ojalá se quede entre aquí y se quede aquí, ¿verdad? Y luego vayamos a la acción. Así es que, hermano y hermana, invitarles a ver esta repetición del programa, ¿verdad? A las 10 de la mañana, se repite el día de mañana. Así es que, si no puede verla hoy, mañana tiene la posibilidad de verlo en las diferentes plataformas en YouTube, quedan grabadas. Pues, entonces, hay opciones para continuar viendo esta semana que hablamos sobre la vocación. Y nos vamos a despedir, ¿verdad? En esta tarde, pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima por todas nuestras necesidades, por sus necesidades. Aquí se las ponemos a nuestra Madre Santísima para que ella, mire, se las lleve a nuestro Señor Jesús. Y Jesús, que escucha a su Madre, atienda nuestras súplicas. Nos disponemos para pedir, entonces, a la Virgen María su intercesión. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así es que nos despedimos. Que Dios bendiga cada una de sus vidas. Que Dios los bendiga a todos allá en casa. Amén.